Hola gente y tal como estamos? Estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy en la Ictopia aprendiendo a empezar con el vídeo Os recuerdo que os podéis suscribir que es totalmente gratuito Además en la descripción tenéis mi grupo de blogs oficial para uniros Además de todas mis redes que también estarán saliendo en pantalla Y muy importante en mi servidor de Discord ya que por allí podéis hablar conmigo Y además podéis hablar entre vosotros Dicho esto estamos en la Ictopia porque como ya sabéis los martes y los viernes sube añadir una actualización Los martes suele ser una actualización pequeñita y los viernes una actualización mucho más grande Hoy estamos a viernes y tenemos lo siguiente Actualización número 93 ¿Cómo se celebra San Valentín en la Ictopia? Las rosas románticas y los chocolates son la respuesta Toma los regalos y envíaselo a tus amigos Pase de San Valentín con una hermosa casa Un lindo auto... Beetle? Y un romántico ramo de rosas Nuevos disfraces y accesorios para ti Veste a tu personaje ahora Se agregaron nuevas recetas de comida y más secretos en la Ictopia O sea, tenemos un nuevo pase de... Oh, ¿y esto? Get close to the place to send a gift ¡Ay, que se lo puede regalar a otras personas! Pues me las llevo todas, me las llevo todo ¡Qué bonito! Se lo puede regalar a otra persona Yo como no tengo a nadie, pues me lo regalo a mí mismo, claro que sí Vale, para mí Y este también para mí Bueno, vamos a mirar porque tenemos el nuevo pase ¡Eh! Y es la primera vez que un pase está tan barato 99 Robux solo cuesta Que ya sé que igualmente para la gente pues igual 99 Robux le parece caro Pero en comparación de otros pases que llegan a costar 1000 Robux Pues hombre, la verdad es que está bastante barato Así que voy a comprarlo y vamos a ver qué cositas trae Vale, chicos, pues ya lo he comprado Y tenemos lo siguiente Coche exclusivo con temática de San Valentín Casa exclusiva con temática de San Valentín Y exclusivo ramo de rosas rojas Entonces, yo he dejado esto ahí en el suelo como si fuera a nuestra Vale, vamos a mirar Tenemos... ¡Ah! ¡No! Este es el ramo de rosas exclusivo Fijad, me encanta Ojalá alguien me regalara un ramo así de grande Es precioso Vale, esto sería una cosa Después, si no me equivoco, había otra cosa ¿El qué? No lo sé, no me acuerdo Ah, sí, el vehículo, perdón Vale, es este de aquí Porque ando como extraño No sé, seguro que tengo mal la pose o algo Vale, este es el nuevo coche de este de San Valentín No Uy Vale Yo pensaba que tiraría como rosas o algo así por el tubo de escape Pero no, sin más Es un coche rosa con... Es un coche rosa básicamente Con toques rojos y ya está Y no tiene mucho más misterio Pero ahora vamos a lo interesante Que es la nueva casita Que es esta de aquí La verdad es que está súper bonita Fijaros O sea, es una pedazo de... A mí me recuerda a la carta esta de corazones No sé por qué Me recuerda Pero por esto Voy a quitar Ahí Me recuerda por esto de aquí No sé Quizás estoy un poquito mal Así que Bueno, voy a hacer un pequeño corte Y ahora enseguida empezamos con el tour de la casa Vale, chicos Pues ya estoy Es que no me da tiempo a mirar dónde estaba el secreto y tal Entonces pues he preferido mirarlo ahora Y no tener que estar haciendo como que No sé el secreto durante todo el vídeo Entonces pues prefiero mirarlo y ya está Así que bueno Vamos a empezar por el tour de la casa Y después al final del vídeo enseñaré la habitación secreta Nada más de entrar en la casa Tenemos esta pedazo de pecera Aquí en todo el medio Fijaros qué bonita es Me gusta un montón Después por aquí tenemos una zonita así como de... Como de relax No podríamos decir Con un par... Bueno, tres de sillones Y el TPL e Iztopia en miniatura Después... Es que no sé ni por dónde ir Hay tantas cosas A ver, voy a ir a esta de aquí Por aquí tendríamos un baño Fijaros qué bonito es Y grande Dos lavamanos Una bañera La bañera es de una persona solo Sí Y un... Bueno, el retrato está por aquí escondido Y tenemos por aquí la lavadora también Que está muy bien Después... ¿Qué más? Tenemos por aquí más cositas Vale, a ver Estoy entre izquierda o derecha A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Pues aquí Aquí tendríamos una habitación Bueno, sin más Tendríamos como el escritorio con su ordenador Su... Armario Aquí el reposapié es este Por aquí la cama No me gusta nada La cama sí, ya lo sabéis Que esté en el suelo O sea, ¿esto qué es? Esto no es una cama Esto es un colchón puesto en el suelo Y punto Y eso no es una cama Es que no me gusta nada Entonces ya no quiero seguir en esta habitación Porque no me gusta nada Por aquí a ver si tenemos algo mejor Anda, mira si tenemos... Pero esto es muy grande, ¿no? Vale Por aquí tendríamos otra habitación Hombre, esta cama está un poquito mejor Que no es tanto como la otra Vale, pero que es... Un poquito mejor, la verdad Vale, por aquí tendríamos Expositor Zona para hacer pesas Escritorio La cama Y armario con unas estanterías Sin más Después por aquí Tendríamos otro baño Tendríamos dos lavamanos y el retrete Y un albornoz y ya No tenemos ni ducha, ni bañera, ni nada Si te quieres duchar Te metes en el retrete y te lavas ahí Por aquí tendríamos una pecera Por lo que veo vacía Ay no, si hay peces A ver, también te digo Para tener estos peces Yo no tengo nada Pero bueno Aquí tendríamos otra habitación Ya empezamos mal con la cama Otra vez en el suelo Bueno Dos sillones por aquí Me encantan esos sillones de conejito Vale ¿Cómo se dice esto? Ay, lo tengo en la punta de la lengua Y no me va a salir Se llama... Ay no me va a salir Bueno, tenemos esto Colgador Probador No, colgador Ay no sé Yo creo que colgador Bueno Y por aquí tendríamos un par de armarios También pues para guardar cositas Y creo que de esta zona ya estaría todo Y hemos visto esa, esa, esa Sí Por aquí se sale Esta ya la hemos visto Que es la habitación fea, horrorosa Por aquí tendríamos Una zonita para salir Ay, es tan bonita esta zona Por aquí tendríamos pues macetitas Por aquí plantitas Por aquí más plantitas Está súper, súper, súper guay Por aquí, por aquí Que no lo hemos visto Tenemos la cocina Fijaros Con una mesa para comer Para tres personas Por algún motivo Solo caben tres personas Y ya está ¿Qué sois cuatro? Pues uno come en el jardín Y bueno Sin más Está, no sé Bastante completita ¿No? Podríamos decir Así que está guay Vale Y después tenemos Una segunda planta ¿Dónde he visto yo La segunda planta? Buena pregunta Aquí Tenemos la segunda planta Que es esta zona de aquí Con tres expositores Para nuestros coleccionables Por aquí Otra salida Bueno, esto lo vemos luego Que tiene más para arriba Por aquí tendríamos Un par de cintas de correr Para hacer ejercicio Por aquí una habitación Esta sí me gusta Fijaros la cama Qué bonita es Esta me gusta un montón Es súper grande esta habitación ¿No? Vale Por aquí tendríamos Un espejo Que se enciende y se apaga Todo esto sería como Para colgar la ropa Por aquí La caja fuerte Y un montón de De estanterías La cama con una cuna de bebé Un biberón también Y por aquí tendríamos El baño de la habitación Con el retrete Basura No tenemos lavamanos Pero tenemos ducha Que algo es algo Podrían haber utilizado Un poquito menos de ducha Y poner un lavamanos Pues sí La verdad No nos vamos a Pero bueno Es lo que hay Y creo que ya está Ah no Esto Por aquí tendríamos Esta zona de aquí Y subimos A esta zona de aquí Que tiene más zona Para arriba Tendríamos la barbacoa Con esto que me gusta Bastante Es como el corazón giratorio Este Qué bonito Pensaba que la torre Iba a ser funcional El plan que podríamos entrar Pero es de mentira Así que bueno Por aquí un Un asiento Por aquí una hamaca Bastante rara Pero creo que es bastante cómoda La verdad Con su sombrilla Y su mesa Básicamente Y por aquí tendríamos Otra zona Que sería esta de aquí Y ya está No tendría mucho más misterio Así que ahora Uy a ver si no me hago daño Así que ahora Vamos a por la habitación secreta Así que Ahora os lo enseño Vale Para ello Lo único que tenemos que hacer Es venir a la entrada Y como veis Tenemos aquí Una estrella Así que la agarramos A ver si se abre la puerta Ahí estamos Y después nos vamos También a la cocina Porque tenemos por aquí Esto que es como A ver si lo puedo A ver Ahora Que no me dejaba No sé por qué Vale Tenemos eso Y tenemos que subir A la zona de arriba Pero a la arriba 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 Del todo Donde estábamos antes Lo último que os he enseñado De la casa Que es justo aquí Y tenemos que colocar La estrella En esta zona De aquí A ver si Consigo ponerla Ahí estamos Y se abre Nuestro portal Así que vamos a ver Qué hay La verdad es que no he entrado Eso sí que es verdad Vale Tenemos esto Ah vale Y para aquí es esto Vale Sí, sí, sí Es verdad Esto Ah vale Si le das click Se descongela Y ya está Vale Ah Lo he puesto aquí Sin querer Pero no se puede quitar Vale Y ahora entiendo Que si piso esto O es que tengo que poner Algo aquí O tengo que ponerle La llama a esto Puede ser que tenga que ponerle La llama a esto No sé Yo por probar O quizás no Y tengo que hacer Ah Vale Y esto Ah Vale Sí, 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 sí Vale Entonces no tenemos que hacer nada Es que estoy un poco perdido Porque es un poco extraño Pero bueno Simplemente tenemos que subir Por aquí Uy Y ahora Vale Esto se ha quedado como atascado ¿No? Aquí me he quedado atascado Yo ahora Ya veréis No, no Ya veréis Es que Ah, la me he echado daño encima Pero esto que es Ah Vale Y ahora como se supone Que llego yo allí Ah Y si hago así También te lo digo Por aquí Esto no estoy Es que encima me de Encima se ha quitado Me está saliendo todo tan mal A ver Voy a volver Y ahora Ahora volvemos Vale Ya se ha desbugueado No sé Como He vuelto a subir Simplemente Y ya está Así que bueno Nada Supongo que a seguir subiendo La verdad es que me da rabia Porque ha salido bastante mal Por un tema de un bug Pero bueno No está en nuestras manos Así que Yo a seguir subiendo ¿Veis? Es que me choco todo el rato con esto No es justo También os lo digo Encima estoy cojo Ya lo que me faltaba Vale Subimos 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 Subi Vale Esa ha sido culpa mía Vale Pues ya he llegado arriba Simplemente Hay que ir subiendo Y el globo Este Se ha ido Y nos ha dejado El regalo Así que bueno Muchas gracias Supongo Como Papá Noel Así que bueno Tenemos nuestro regalo Voy a decir No me tiro Porque me voy a hacer daño Pero sabéis lo que os digo No me tiro Y ya está Ahora me meto por el portal Y ala Ahora si se queda el portal No pero luego Cuando he querido salir No estaba Bueno En fin Ha sido un poco fail esto Porque se me ha bugueado bastante Pero bueno Ya habéis visto Que se puede conseguir El regalo perfectamente Si no se os buguea Como a mi Claro Porque si no No están perfectamente Así que espero Que os haya gustado Un montón Aquí os dejo yo Con mi brazo partido Y mi pierna rota Así que bueno Ya sabéis que podéis Dejar un like Si os ha gustado Al igual que podéis comentar Que os ha parecido La actualización Tenéis mis redes sociales En la descripción Mi twitter Mi escón Mi perfil de Instagram Mi perfil de Roblox Todo lo tenéis en la descripción Os quiero un montón Y Chao Lo tenéis en el tiempo